Este es un informe especial. Así es, buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros, licenciada César Mejía, auditorio nacional de HCH Televisión Digital. Ubicados exactamente en la sede de Fusina, en la ciudad de San Pedro Sula, se ha dado la detención de tres personas, entre ellos un menor de edad que ha sido presentado aquí con armas y drogas en el norte del país. Estamos aquí con la Capitán Eddie Vega, es la vocera oficial de Fusina en el norte del país. Lo va a dar mejores detalles en torno a estas importantes capturas que hacen los miembros del segundo batallón de la Policía Militar del Orden Público. Capitán, estamos en vivo. Se da la detención de tres personas en este momento en la ciudad de San Pedro Sula. Así es, este día en diferentes operaciones que ha realizado Fusina en el marco de la Operación Marazán, diferentes colonias se realizaron tres detenciones, una de ellas en la colonia La Pradera, al ciudadano Maynor Alexander García Maradiaga, a quien al momento de ser requerido se le decomisaron 13 bolsitas de supuesta marihuana y 1.200 lempiras en efectivo, que se supone es producto de la droga. Asimismo, en la colonia Callejas del sector River Hernández, al ciudadano Orlin Ariel Crudera, alias El Mayate, y quien al momento de ser requerido se le encontró un arma de fuego calibre 9 milímetros con 7 proyectiles sin percutar y un cargador. Este ciudadano se supone que pertenece a la estructura criminal Mara MS-13. Y en la colonia San Antonio de Perú, en San Pedro Sula, en una operación de vigilancia y seguimiento por parte del equipo de la UNIC, Policía Militar del Orden Público, y en conjunto con agentes de inteligencia del Estado Homero Conjunto, requirieron al ciudadano menor de edad, alias El Gato, supuesto integrante de la Mara MS, y a quien al momento de ser requerido se le decomisaron 38 bolsitas plásticas conteniendo hierba seca, supuesta marihuana, además de 120 lempiras en efectivo y un arma de fuego calibre 38 con 3 proyectiles sin percutar, calibre 38 de igual manera. Bueno, muchísimas gracias a la vocera Capitán Eddie Vega de Fusina, y pendiente por una información que se desprende en estos momentos desde el cono sur, el decomiso de una gran cantidad de marihuana, en estos momentos a estar pendientes porque los vamos a movilizar para ese sector, también hay armas decomisadas en un punto de esta ciudad de San Pedro Sula, con este contacto completamente en vivo, nosotros regresamos a Estudios Principales, Buenas Noches.